Por tu culpa, por tu culpa, me engorrazaré, me engorrazaré No es mi culpa, no es mi culpa, pasate No es mi culpa, 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 me engorrazaré No es mi culpa, 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 no es mi Es tu culpa, vengo a saber, vengo a saber, es mi culpa, es mi culpa. Sonora sin tu amor, perdida entre mi conmigo. Te lloro, te lloro, te lloro, las promesas que mis debiertos se las llevó, me embarracé, me embarracé, por tu culpa, por tu culpa, me embarracé, me embarracé, no es mi culpa, no es mi culpa. Tus mentiras, por tus regiones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, de ti no me amar, me embarracé, me embarracé, por tu culpa, por tu culpa, me embarracé, me embarracé, es mi culpa, es mi culpa. ¡Suscríbete! Por tu culpa, por tu culpa, me embarracé, me embarracé, es mi culpa, es mi culpa, tus perdidas, por tus regiones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme, de ti no me amar, me embarracé, me embarracé, por tu culpa, por tu culpa, me embarracé, me embarracé. Es mi culpa, es mi culpa. ¡Maravillosa! Es mi culpa, es mi culpa, es mi culpa. Maravillosa 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 Dime si tú Hoy Quieres bailar con el son De El más de las mariposas ¿Con quién? Contigo Vamos Quiero bailar Si quiero Bailar con el son De El más de las mariposas ¿Con qué? Contigo Vamos La 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 Con El más de las mariposas Maravillosa Que bonito, vamos Dime si tú hoy quieres bailar con el son De el balz de las mariposas ¿Con quién? Conmigo Quiero bailar, sí Quiero bailar con el son De el balz de las mariposas Contigo Vamos todos, arriba Una vez más Viva los subios ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!